Hoy por hoy trabajadores independientes pagan más que los asalariados y la idea es traerlos al mismo nivel. Nunca se atreva a llevarme la contraria en público otra vez. No, yo no voy a poner cuantos porque en este momento ni siquiera sabemos que a un emprendedor le pidan una garantía real, pero un estudiante que sale de la UCF. La ley del cáñamo y el cannabis medicinal, por ejemplo, es una actividad nueva. Estas serán las entrevistas del COMO. Nos sentaremos con los candidatos que lideran las encuestas. En esta silla, aquí en Selvática, en el centro de San José, nos dirán cuáles son las propuestas concretas para la generación de empleo. Este es un proyecto de Jóvenes por Costa Rica.